¡Aplausos! El Teatro de la Ciudad de México, el Teatro de la Ciudad, Teatro de la Danza y otros. Actualmente, Gisela es locutora comercial y participa como vocalista del proyecto Grupo Separat, además de ser Xelijat Sibur en la Comunidad Vete del México. Un aplauso para ella. ¡Aplausos! 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 Lo quiero invitar a cantar conmigo una canción que es especial para los dos. Su nombre es David Pineda. ¡Aplausos! Gracias. ¡Aplausos! Gracias. 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 Then do like it Then do like it So I can So I can